La presencia del Señor El amanecer La presencia del Señor Habla con la voz del Señor, que como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si has cantado una canta, esto es mi herencia, si es cuando vamos a hablar, hablaremos todas las lenguas. El día lloró, el fuego cayó, oro, bosuel, el sol de la luz. El día lloró, el fuego cayó, oro, bosuel, el sol de la luz. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando como te lloro a nuestro Padre del Señor. El fuego cayó, oro, bosuel, el sol de la luz. El fuego cayó, oro, bosuel, el sol de la luz. El fuego cayó, oro, bosuel, no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya Aleluya El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio En el mundo lo sueño Como no me lo doy, no me la puedo quitar Como no me lo doy, no me la puedo quitar Pero aquí es felicidad, pero aquí es felicidad Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial Pero aquí es felicidad, pero aquí es felicidad Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial En el mundo lo sueño Como no me lo doy, no me la puedo quitar Como no me lo doy, no me la puedo quitar Siempre estamos a cantar, esta tierra aquí en su lugar Siempre estamos a morar, hablaremos nuevas lenguas En el mundo lo sueño, en el mundo lo sueño Pero aquí es felicidad, pero aquí es felicidad Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial Pero aquí es felicidad, pero aquí es felicidad Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial 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 Cantando todo el color, nuestro Padre Celestial